Imagina un mundo en el que los cielos se convierten en el campo de batalla, donde aviones, paracaidistas y héroes se enfrentan en una lucha épica. En esta historia, viajaremos a la isla de Creta durante la Segunda Guerra Mundial, donde la audacia y la valentía se entrelazan con el miedo y la resistencia. Descubre cómo una batalla desesperada, una población valiente y una estrategia sin precedentes dieron forma a un capítulo legendario en la historia de la guerra. Después de la caída de Grecia Continental en abril de 1941, las fuerzas aliadas restantes en el país se retiraron para reforzar la guarnición en la isla de Creta. La situación de los defensores era desesperada desde el momento en que llegaron, ya que su evacuación rápida los había obligado a dejar atrás la mayoría de su equipo. Casi todas las armas pesadas y vehículos se habían perdido y la munición era escasa. Afortunadamente para los aliados, la Marina Real Británica seguía teniendo el control del Mediterráneo, lo que hacía imposible una invasión anfibia de Creta. Mientras que la superioridad aérea alemana permitía frecuentes ataques aéreos, el dominio naval británico mantenía la isla a salvo durante un mes tras la invasión de Grecia. Mientras tanto, el alto mando alemán comenzó a considerar cómo invadir la isla sin tener superioridad naval. Para muchos, esto simplemente parecía imposible. Algunos querían centrar su atención y recursos en la inminente invasión de la Unión Soviética y dejar que los aliados conservaran la isla. Pero otros, incluyendo a Hitler, estaban preocupados por el peligro que representaban las fuerzas británicas para las operaciones del eje en el este del Mediterráneo. Concreta como base, la Real Fuerza Aérea Británica podría atacar los convoys navales destinados a reabastecer a las fuerzas del general Owen Rommel en el norte de África, y sus bombarderos podrían golpear los vitales campos petrolíferos en Rumanía. Jugando con estas preocupaciones, el general Katsdund, comandante de las tropas aerotransportadas de la Luftwaffe, y su líder, Germán Goring, abogaron fuertemente por una invasión aérea de Creta. Su plan, llamado Operación Mercurio, era controvertido y sería la primera invasión basada en el aire en la historia. Aunque el alto mando estaba escéptico, Adolf Hitler finalmente aprobó el plan con la condición de que no interfiriera con la invasión de la Unión Soviética. El objetivo principal de la Operación Mercurio era la captura de Malime, el aeródromo más grande de Creta. Tomarlo permitiría el despliegue rápido de suministros y refuerzos para asegurar la isla. Además, estaba lo suficientemente cerca del continente griego como para permitir que los aviones de combate basados en tierra apoyaran la invasión. Otros objetivos incluían dos aeródromos más pequeños y el puerto principal en la Bahía de Suda. La fuerza inicial de invasión consistía en 750 tropas transportadas en planeadores, 10.000 paracaidistas y 5.000 infantes de montaña transportados en aviones. Se dividieron en tres grupos, cada uno dedicado a capturar uno de los aeródromos. El grupo oeste, el más grande de los tres, debía aterrizar primero y capturar Malime antes de que llegaran los otros. Borin y otros oficiales de la Marina Alemana querían concentrar una fuerza abrumadora en Malime, mientras que Student, quizás ansioso por demostrar la capacidad de sus paracaidistas, quería dispersar sus hombres en varios objetivos para sorprender al enemigo. Lo que Student no sabía es que el elemento sorpresa ya se había perdido. El programa británico Ultra había descifrado los códigos enigma de los nazis mucho antes, por lo que los aliados conocían todos los detalles del plan alemán casi tan pronto como se formuló. Armados con esta inteligencia, los defensores de Creta se atrincheraron y se prepararon para defender la isla. Poco después del amanecer del 20 de mayo, un masivo bombardeo aéreo de las posiciones aliadas señaló el comienzo de la invasión. Tras los bombarderos y cazas, una flota de aviones de transporte apareció sobre Malime, soltando oleadas masivas de paracaidistas y contenedores de suministros. A medida que el cielo se llenaba de paracaídas y planeadores, los defensores tomaron las armas y aprovecharon uno de los principales riesgos de una invasión aerotransportada, hasta que aterrizaron. Los paracaidistas enemigos eran solo blancos en el cielo. Cientos fueron derribados antes de tocar tierra, mientras que los morteros destruyeron la mayoría de los planeadores tan pronto como aterrizaron. Para empeorar las cosas, los paracaidistas que sobrevivieron estaban virtualmente desarmados, ya que sus armas se habían dejado caer por separado, dejándolo solo con cuchillos y pistolas para defenderse. Mientras tanto, esta vulnerabilidad fue aprovechada al máximo por las tropas neozelandesas cuidadosamente posicionadas, quienes infligieron pesadas bajas a los paracaidistas que aterrizaban al sur y al este de Malime antes de que supieran dónde estaban. Dao Grupo de Invasión, solo el Grupo Oeste logró avanzar hacia su objetivo después de aterrizar en un lecho de río seco. Desde allí, se enfrentaron al vigésimo segundo batallón y rápidamente comenzaron a retroceder a las mal equipadas tropas neozelandesas. La lucha continuó durante todo el día y al atardecer, los paracaidistas habían logrado establecer una precaria posición al oeste del aeródromo de Malime. Esto estaba muy lejos de lo que Sturne había esperado lograr y, sin haber capturado ninguno de sus objetivos, los comandantes alemanes en Atenas estaban preocupados por el éxito de la invasión. Afortunadamente para los alemanes, lo que no pudieron lograr por sí mismos, los aliados estaban dispuestos a hacerlo por ellos. Los soldados del Grupo Oeste se despertaron al día siguiente para descubrir que los neozelandeses, desesperados por municiones y recursos, habían abandonado sus posiciones defensivas sobre el aeródromo. Los paracaidistas no perdieron tiempo en aprovechar esta oportunidad y tomaron el aeródromo. Pronto, los aviones de transporte alemanes que llevaban tropas y suministros comenzaron a aterrizar y aunque el fuego de artillería a larga distancia dañó o destruyó docenas de ellos, lo suficiente llegaron como para cambiar el rumbo de la invasión. Los aliados reconocieron la gravedad de la situación, pero su contraataque planeado esa noche se vio obstaculizado por demoras y dudas en los niveles superiores. Cuando los batallones neozelandeses 20 y 28 finalmente comenzaron su asalto en las primeras horas del 22 de mayo, fueron rápidamente atacados por la Luftwaffe y por la tarde se vieron obligados a retirarse. Los alemanes ahora tenían un control firme sobre el aeródromo de Malime y seguían llegando a un ritmo constante. Poco a poco, las fuerzas aliadas fueron empujadas hacia el este y luego hacia el sur en los próximos días. Las fuerzas alemanas avanzaron cautelosamente hacia el puerto de la Bahía de Suda, bombardeando las posiciones aliadas desde el aire antes de explorar sus defensas y atacar a los defensores debilitados donde eran más vulnerables. Para el 27 de mayo, los alemanes habían tomado el control de las carreteras principales que conducían a la bahía y las guarniciones de Suda y la ciudad de Chania comenzaron a flaquear. Frente a un intenso bombardeo aéreo y una situación de suministros cada vez más desesperada, los aliados se vieron obligados a retirarse. Los defensores se dirigieron a las playas del sur de Esfakia, donde la Marina Real Británica los evacuaría a Egipto. Las tropas en retirada solo podían moverse de noche por miedo a los bombardeos y ametrallamientos de la Luftwaffe durante el día. La marcha fue brutal, pero la mayoría logró mantener la cohesión durante el cruce. Mientras tanto, las fuerzas australianas y neozelandesas en las brigadas 5ª y 19ª resistieron a los alemanes que los perseguían, a pesar de operar a aproximadamente la mitad de su capacidad y con muy poca munición. Las fuerzas Anzac en la retaguardia lucharon valientemente y en la mañana del 27 de mayo lograron detener el avance enemigo con un asalto a bayoneta en la antigua calle 42. Este enfrentamiento se conoció como la Batalla de la calle 42 y les dio a las fuerzas de la Commonwealth un tiempo precioso para cruzar las montañas e iniciar su evacuación. Durante los siguientes cuatro días, la Marina Real evacuó a miles de soldados de la costa sur de Creta, mientras los alemanes los perseguían de cerca. La retaguardia neozelandesa continuó frenando al enemigo tanto como pudo, pero gradualmente se vio acorralada cada vez más cerca de las playas de Esfakia, donde se estaban llevando a cabo las evacuaciones. En la mañana del 1 de junio, los alemanes llegaron a las playas para encontrar a unos 5.000 soldados dejados atrás, el resto estaba en camino a Egipto. Cansados, hambrientos y finalmente acorralados, los defensores restantes se rindieron, poniendo fin a la Batalla de Creta. A lo largo de la batalla, las fuerzas alemanas enfrentaron una fuerte resistencia por parte de la población civil. Los habitantes de los pueblos dispararon a los invasores con rifles tomados de museos locales, y los paracaidistas fueron apuñalados y golpeados al aterrizar. Multitudes civiles armadas incluso se unieron a varios contraataques del ejército griego durante la retirada. Esta fue la primera vez que los nazis experimentaron una resistencia tan extensa por parte de la población civil, y no lo tomaron bien. Se produjeron represalias y masacres contra el pueblo cretense, lo que llevó a nacimiento de la resistencia cretense solo dos semanas después de que terminara la batalla. Si bien la batalla de Creta terminó en una victoria para los invasores alemanes, el precio que pagaron fue extenso. Se perdieron 6.000 hombres y casi 300 aviones fueron destruidos. Estas pérdidas asombrosas llevaron a Adolf Hitler a concluir que los paracaidistas ya no podían aprovechar el elemento sorpresa y, por lo tanto, nunca volverían a ser utilizados en una invasión aerotransportada a gran escala. Después de la guerra, el general Sturne se referiría a Creta como el cementerio de los paracaidistas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!